muy queridos estudiantes tomasinos bienvenidos a la santoto es tiempo de volver a vernos y es por eso que les he enviado una comunicación una carta para contarles un poco sobre nuestro plan de retorno a la presencialidad en la universidad santo tomás les conté concretamente de tres formatos en los cuales vamos a ir incursionando progresivamente el primero de ellos la presencialidad total en algunos programas en algunos cursos en algunas materias en segundo lugar un modelo híbrido que lo hemos llamado así que conjuga dos posibilidades una venir a la clase aquí en la universidad presencialmente con el docente y mientras tanto como los espacios no alcanzan para todos poder también algunos estar en casa y en tercer lugar un modelo que ya conocemos muy bien que lo hemos llamado el modelo pmt presencialidad mediada por tecnologías de la información y la comunicación ese modelo pmt que hemos venido realizando va a funcionar al 100% en estas dos semanas mientras nos vamos organizando poco a poco así que la santoto va contando progresivamente con ustedes y en la medida en la cual vamos entrando en todas las dinámicas de bioseguridad para poder participar para poder hacernos presentes pues nos vamos a ir encontrando poco a poco porque es tiempo de volver a vernos y es tiempo de volver a vernos para ver a los profes para ver a los compañeros para compartir en clase para reunirse sonreír con los amigos para tomarnos un café en la cafetería para creer que es posible este reencuentro con mucha responsabilidad eso sí con mucha conciencia de que venimos a la universidad ante todo a crecer humanamente pónganse de acuerdo para esto y al mismo tiempo comuníquense con sus decanos comuníquense con sus docentes porque estamos todos dentro de una información común para ir incursionando en este nuevo ejercicio que nos va a permitir retornar a esa digámoslo así nueva normalidad pero especialmente nos va a permitir de nuevo el encuentro construir ese futuro con el que todos soñamos aprender y también desaprender porque tenemos que ir entrando en esta nueva dinámica estamos felices con los brazos abiertos dispuestos a este nuevo ejercicio del conocimiento del saber de la investigación de la proyección social aquí en esta universidad que es su casa su alma mater ustedes son parte de ella y ella es parte de ustedes bienvenidos a la santoto para este segundo semestre académico del año dos mil veintiuno espero verles y saludarles presencialmente a la mayor brevedad posible que nos vemos en esta universidad